A presentarles a la bellísima Catrina que tengo aquí a mi izquierda, a un lado, la Catrina. La Catrina, la versión original, es un grabado en metal con autoría del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. El nombre original que se le puso es Calavera Garbancera. Garbancera es la palabra con la que se conocía a las personas que vendían garbanza, que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fuera españoles o franceses, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura y se les llamaba garbanceros de manera burlesca. Detalle del mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, es la primera vez que se pone a la Catrina en un cuadro después del dibujo que hizo José Guadalupe Posada. La Catrina original no tenía ropa, sino únicamente el sombrero. Ya en el cuadro que hace después Diego Rivera, la dibuja con el vestido con el que la conocemos hoy en día. Y José Guadalupe Posada la dibujó en los huesos porque era la burla que se hacía, decía en los huesos, pero con sombrero francés con plumas de avestruz. La Catrina se ha popularizado a un grado tal que es una manera en la que se conoce a México en el extranjero. Es una imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Es cada vez más común verla plasmada como parte de las celebraciones del Día de Muertos a lo largo de todo el país y se ha convertido en un motivo para la creación de artesanías de barro u otros materiales. Vaya, se vende en una gran cantidad de catrinas. Especial aprecio se le tiene en la ciudad de Aguascalientes como imagen cultural y popular, al grado que se ha colocado un monumento en la principal entrada de la ciudad. Y además, junto con el Cerro del Muerto, es la anfitriona y figura principal de la Feria de las Calaveras, celebrada anualmente en torno al Día de Muertos. Ese es el origen de la Catrina que creara José Guadalupe Posada y que después hiciera tan famosa Diego Rivera. Y esta noche, Esmeralda, tenemos esta bellísima Catrina, que no es otra que nuestra queridísima compañera Ursi Loyo. Así es, de verdad. Vamos a invitar a Ursi a que se siente, ha estado acompañándonos durante todo el programa y que nos platique un poquito acerca del traje que está portando. Un aplauso para Ursi, por favor. La verdad, a Ursi que le agradecemos muchísimo, ¿verdad? Esto que estamos viendo, Ursi, se llevó horas, horas en el maquillaje de Esmeralda también, la caracterización de Ursi en el maquillaje, el sombrero, el tocado, toda la vestimenta se llevó horas. Ursi, gracias por estar aquí y bienvenida de nuevo. Pues muchas gracias, Esmeralda, Jorge. Es un gusto volver a estar aquí, ya los extrañaba. Y pues a toda la gente que nos está viendo, igual es un gusto estar vestida de Catrina. Pues en esta fecha, ¿no?, de que se festeja lo que es la muerte, el Día de Muertos, el famoso Halloween, que nosotros no lo debemos festejar porque viene de Estados Unidos. Pero pues es un gusto estar aquí. La caracterización, pues nos divertimos mientras nos maquillaban, es horas de maquillaje, pero pues aquí estamos. No, y de verdad le agradecemos mucho a Ursi porque, bueno, el traje de verdad está muy bonito y sobre todo, bueno, lo porta muy bien Ursi. Y recordemos, bueno, que la Catrina le da la vuelta al mundo, Jorge, nos representa a nuestro país y lo vemos en todas partes. Y sobre todo también lo hemos visto en concursos de belleza, ¿no? Por supuesto. Donde han estado representando como traje típico de la Catrina, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión viene muy bien representado por Ursi, muy bonito, muy estilizado y sobre todo, bueno, el maquillaje, la caracterización que hizo a Adrián muy atinada, porque bueno, hasta los huesitos y todo nos puso, ¿verdad, Ursi? Así es, Adrián hoy sí se lució, la verdad, sabíamos que es excelente realizando estos trabajos y pues aquí está la prueba de ello. Adrián Cortés, nuestro compañero de maquillaje a quien mandamos un cordial saludo y Ursi Loyo que presenta con gran garbo, con gran porte este traje de la Catrina. Ursi ya fue reina de la Universidad Autónoma de Campeche en un carnaval. Acaba de representar y poner el alto en nombre de Campeche en un concurso en Chiapas. En nuestra belleza juventud. En nuestra belleza juventud en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vamos a presentarle las imágenes la próxima semana representando y poniendo muy en alto el nombre de Campeche y yo creo que los que se encargan de eso deberían de voltearla a ver para nuestra belleza Campeche, porque tiene la belleza y el porte para representar a Campeche, a donde sea. Aplauso para esa idea, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Que nos adelante un poquito de lo que vivió ella ahí en San Cristóbal de las Casas, porque bueno, estuvieron varios estados representando y la verdad nosotros llevamos una digna representante con todas las ganas, estuvo Ursi de verdad preparándose muy fuerte para este concurso y bueno, pues ahí estuviste conviviendo. Cuéntanos un poquito, Ursi, acerca de la experiencia que te llevas de este concurso. Pues es una experiencia muy bonita, conviví con 12 muchachas más de diferentes estados del norte, de aquí mismo del sureste, del centro y pues nos quedó, o sea, me quedé con un buen sabor de boca de cada una de ellas, nos enseñaron parte de sus costumbres, de cómo hablan, de cómo se dirigen a las demás personas, palabras que nosotros conocemos que ellas no conocen y pues es una experiencia muy bonita porque conoces de la cultura que tienes alrededor aquí en la República Mexicana. Y bueno, estuvo dividida en varias etapas. Sí, es, me estuvo dividida en lo que es el opening, pasaré en traje de baño, traje regional estilizado y en traje de noche. Ok, bueno, pues ustedes en casita esténse muy pendientes porque próximamente, próximamente vamos a sacar estas fotos y bueno, pues usted va a ver a mi compañera Ursi pues luciendo estos trajes y el traje de baño ya dijo también. Por supuesto.